Hola, soy Jorge Tanús y quiero hacerte una propuesta. Es el momento de elegir qué Mendoza queremos. Estoy convencido de que necesitamos un proyecto provincial a 20 años. No se trata de partidos políticos ni de elecciones. Se trata de todos los mendocinos. Por eso es muy necesario acordarlo entre todos. Empecemos hoy a discutir los grandes proyectos que conduzcan a la Mendoza que todos soñamos. Sumate a Construyendo Mendoza y participá opinando. Tuve que practicar mucho. 14 de septiembre. Y estaba... ¿De 2014? ¿O septiembre de 2014? Sí, sí, estábamos pensando en la candidatura a gobernador. Y lo hicimos en ese lugar emblemático que es el proyecto Potrerillos. Sí. Donde yo fui un poco el jefe operativo en el momento en que empezamos a hacer la obra en el 2000... Perdón, en el 99. En febrero del 99. Y a verla terminada, a ver la presa. Es que en Mendoza se puedan hacer cosas a largo plazo. Me parecía oportuno hacer... O construir ese mensaje desde ese lugar. Cuando te relacionabas con... Bueno, tenés de cuna una, digamos, vivencias políticas a partir de lo que contabas recién de tu abuelo. Una formación posterior que se va a ir desarrollando, que no podemos, en todo caso, charlar. ¿Pero tenías el sueño de ser candidato a gobernador, de ser gobernador de la provincia? Ahora sí. Ahora lo tenés. Ahora sí, tenía el sueño de serlo y la vocación de serlo. Pero yo siempre entendí la... ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese proyecto quedó en...? Sí, queda para un poquito más adelante, tal vez. Yo soy parte de una organización que es el sector azul del peronismo. Y no voy a decir que competíamos, porque yo venía un poco más atrás, ¿no? También tenía la misma intención Adolfo, Adolfo Bermejo, de serlo. Y llegado el momento de tomar la decisión, lo resolvimos en el ámbito de ese conjunto de dirigentes, donde hay muchos intendentes, entre ellos el de San Martín, el de Maipú, el de General Alvear, el de La Valle y el de Tunuyán, Martín Aveiro. Resolvimos que fuera Adolfo el candidato de nuestro sector, que nos representara en las elecciones primarias del peronismo. Y yo asentí a ayudarlo y colaborar primero con mi espacio político y luego con el resto del PJ para ver si podemos mantener la provincia. ¿Y te jugó en contra, largarte primero? No, no. Creo que me juega en contra tal vez que sea la primera intención en que yo exprese esta vocación y que, bueno, creo que tengo más posibilidades más adelante. Esta es una etapa de colaborar y ayudar con ese proyecto que yo entiendo está más allá de las personas individualmente. Creo yo en los proyectos de conjunto, colectivos. Y me parece que eso le hace mejor a la provincia y en particular a nuestro movimiento. Eso en general, bueno, lo entiendo y lo dicen todos. En general, cuando se baja algún candidato de cualquier espacio político, dicen esto que decís vos. ¿Dónde está el dolor cuando te bajaste? ¿En dónde lo pusiste? Vos sabés que eso me preguntó Patricia Fadel, que es una amiga que también milita en ese espacio con nosotros. Y yo le dije a Patricia, yo al peronismo le tengo mucho más para agradecer que para reclamar. Yo fui presidente de bloque cuando el radicalismo gobernaba, era oposición. Y creí haber tenido los máximos honores. Y muy joven, Celso Jaque, cuando gana la provincia, me convoca para ser presidente de la Cámara de Diputados. Y pensé que ese era el máximo honor. Y después he estado en ese cargo durante ocho años. Entonces, lo que yo le dije a Patricia era que no tenía ningún dolor y que lo que tenía era mucho más para agradecer a mi movimiento. Si hay nuevas posibilidades, seguramente van a ser para el futuro. Así que no tengo dolor. ¿Me permitís no creerte un poquito? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque mordiste los dientes, me imagino. ¿Cuándo? Sí. ¿Eso qué nombre le pones? ¿Si no es dolor? No, no. Lo voy a ver cómo le podemos poner. Como que es una espera necesaria. Creo que también me falta un poquito para tener la madurez necesaria como para intentarlo con mayor seriedad. Creo que he aprendido mucho en estos años. Yo fui muy joven funcionario. A los 29 yo fui director del Instituto Provincial de la Vivienda y no es que haya venido con poca experiencia porque estuve varios años en San Martín dirigiendo viviendas rurales, compartiendo con la gente la política social de vivienda. Creo que fui a ese lugar, tal vez joven, pero con ya experiencia social. Y después he tenido una carrera bastante importante en el ámbito político. Y estoy muy agradecido de eso. Entonces creo que está bueno aprender un poco más para llegar mejor. Sí. Entonces lo veo con esa perspectiva. Pensaba en esto de la carrera política, ¿no? Y en tu espacio, en Los Azules, históricamente, un espacio fuerte. No, pero no es históricamente mío. Soy adoptado. Ah, ¿de dónde venís? Soy adoptado, así le digo al jefe del espacio que es Juan Carlos Mazón. Yo vengo de haber militado con el Pilo Bordón en la época universitaria. En el año 86, 87. Y después de haberme sumado al espacio de la lista Línea Naranja, a partir del año 91, con el ex intendente de San Martín, Pablo Patti. Sí. Él fue el que confió en mí para que yo viniera muy joven al IPB. Y después acompañé a Guillermo Amstutz en el 2003 como candidato a senador. Ya ahí estaba como en una situación mucho más independiente. Sin espacios políticos, sin pertenencia a sectores. O sea que tú, digamos, si tuvieras que nombrar algún referente en tu formación política en el peronismo, estaría el Pilo Bordón... El Pilo fue quien... En uno de los... Despertó... En uno de los lugares más importantes. Sí, diría que fue el que despertó la vocación de militar. Más allá de la simpatía familiar que había por el peronismo. Bordón fue quien nos despertó las ganas de militar y de participar en política. Sobre todo en la Facultad de Ingeniería, donde... Te cuento una anécdota ahí. La agrupación que siempre ganaba las elecciones se llamaba Pucará. Tenía hasta una vinculación castrense militar, militarizada. Me acuerdo porque militaba yo en ciencias políticas y... Y claro, bueno, nosotros... Estaban pegados, pero muy lejos. Nosotros estábamos en Nehuén, que era una agrupación filoperonista. Estaba Pucará, Nehuén, que era filoperonista, y la flanja morada. Entonces, bueno, yo tenía simpatía por la agrupación Nehuén, que era de Ingeniería, y ganamos una elección. Y a partir de allí, bueno, ya empezamos a trabajar para ayudar al Pilo Bordón a ser gobernador. Estaba bueno. El Pilo Bordón, sí es cierto, despertó todo un... Un movimiento de esperanza también en el peronismo. De hecho, bueno, fue quien retoma desde el peronismo la provincia, después del gobierno de Javer. Ahora, también se produce algo paradójico, porque le aparece a la par un escriba, ¿no? Que escribe justamente la racionalidad del peronismo, que empieza a negar las banderas del peronismo a nivel de liturgia, la marcha, a poner en cuestionamiento todo esto. ¿Qué es eso? Me acuerdo de esa campaña, la del 87. Cambiamos la marcha por algunas canciones de Marcama, de Marciali, en los actos. Le dimos un perfil, si se quiere más, clase media, la propuesta de nuestros dirigentes, nuestra idea de gobierno. Y fueron los tres periodos, yo creo que fueron los tres etapas del peronismo de la década del 80, 90, de Mendoza, que tuvieron ese perfil, ¿no? Por lo bajo hacíamos peronismo claramente. Se quiere que era una imagen, pero por lo bajo hacíamos peronismo, comunidad organizada. Yo trabajaba en las políticas de vivienda social. Sí, sí. Pasamos de la patria contratista, de las licitaciones, de los barrios masivos, a la organización comunitaria, a los barrios por administración de las entidades intermedias, a los créditos para que la vivienda rural sea autoconstrucción. Entonces, una cosa era por ahí cómo ganábamos las elecciones, pero el trabajo social del peronismo en esa época era muy importante, muy importante. Antes que relajemos un poquito ahora, te quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué te genera el nombre El Chupete Manzano? Yo primero lo miraba como una figura importante y muy joven en el ámbito en el cual él intervenía, que era la Cámara de Diputados de la Nación. Y los más jóvenes en esa época lo veíamos discutir con Jaros Vlaski, creo que era la espada legislativa de Alfonsín, con la espada legislativa del peronismo-oposición. Después se incorporó al gobierno de Menem y después creo que eligió un camino vinculado con las empresas, se apartó de la política. ¿Se apartó de la política? No, creo que él tiene relación indirecta porque tiene empresas de medios, empresas de servicios públicos, y todos los medios y los servicios públicos tienen relación directa con la política. Yo he tenido la oportunidad de hablar algunas veces con él, a nivel anecdótico, porque la verdad es que uno, pienso que él nunca ha dejado de intervenir y participar en política. Pero me genera nada más que eso, un conocimiento complementario, superficial de las actividades, si se quiere, más contemporáneas de la política, a partir de sus negocios ahora. Una especie de incomodidad, el chupete de manzana. Sí, no, no, creo que está apartado de las decisiones, si se quiere, en el ámbito que yo me muevo, el peronismo está apartado. Que tiene una intervención indirecta por estas dos actividades que tiene, que yo más conozco, que son medios y servicios públicos, donde él es accionista, pero no interviene en las decisiones del peronismo. ¿Relajamos un poquito? Sí, dale. Gracias. 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 Gracias.